En el borde del camino hay una silla, la rapiña me rodea a aquel lugar La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar Sus zapatos degastados son espejos, que le queman la garganta con el sol Y a través de su cansancio pasa un viejo, que le seca con la sombra el sudor En la punta del amor viaja el amigo Esa punta que es aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer Es por eso que es soldado y es amante Es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de banderas y arsenal El que tenga una canción tendrá tormenta El que tenga compañía, soledad El que siga buen camino tendrá sillas Peligrosas que lo inviten a parar Pero vale la canción buena tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía de la prisa Aunque se llene de sillas La vez